Este fin de semana se llevará a cabo esta actividad por parte de la Asociación de Caballistas del Sur a Casur en las Caballerizas de Hugo Ceciliano en Pavones. Para este año la agrupación tomó la decisión de que todos los recursos que se generen sean a beneficio del Hogar Betania, un centro que alberga adultos mayores. El sábado 4 de junio habrá exhibición de caballos de paso costarricense a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde será la exhibición de caballos trotadores. A las 4 el Campeonato de Toro Mecánico y se cierra con karaoke. El domingo a las 10 de la mañana será la cabalgata que tiene un costo de inscripción de 10 mil colones. A las 4 de la tarde será la final del Toro Mecánico y se cierra con karaoke bailable. Es la feria del caballo que hicimos el año pasado, es la segunda edición y esta feria este año la tenemos a beneficio del Hogar Betania, para nosotros es muy importante. El Hogar Betania es un hogar que requiere de mucha ayuda del cantón, es un hogar que como todos sabemos hay personas en fase terminal que no tienen quien los vea. El sábado tenemos una exhibición de caballos, tenemos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde una presentación de caballos trotadores, a las 4 de la tarde una competencia del Toro Mecánico. El domingo tenemos una cabalgata, tenemos la final del Toro Mecánico a las 4 de la tarde. Ambos días tenemos ventas de comidas, de bebidas, karaoke bailable. Y invitar a todo el cantón que se rime por ahí, que estaría colaborando puramente con el Hogar Betania, que tanto necesita ayuda. Durante ambos días habrá ventas de comidas. En total de los dos días, tanto ventas de comidas como la cabalgata, como todos los eventos que se hagan, obviamente sacando la inversión de los mismos va a ser a beneficio del Hogar Betania. ¿Por qué realizar esta feria del caballo? La hicimos el año pasado y queremos seguirla sosteniendo a mediados de año. Como asociación de caballistas es importante que el gremio tenga a medio año un evento donde puedan exhibir sus caballos. Siempre los eventos son en diciembre, enero y luego se guardan los caballos. Entonces nosotros como asociación de caballistas queremos que se mantenga activo el gremio. En Acasura hacen un llamado a los amantes del oequino a que asistan y colaboren con el Hogar Betania.